Con este paso, usted podría duplicar y triplicar su cheque de estímulo. ¡Bienvenidos! Antes de iniciar, quiero decirle que si usted se suscribe al canal y comenta este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador de impuestos totalmente gratis, valorado en $2,500. No se lo puede perder. Esta es su oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y comente este video. Aquí comenzamos. Después de un año caótico para muchos, en donde la caída de la economía acabó con miles de negocios y dejó a millones de personas sin empleo. Hoy, al parecer, las oportunidades están volviendo a dar un respiro a las familias de esta nación. Los cheques de estímulo ayudaron a muchos a poder pagar sus cuentas básicas. Sin embargo, aún hay un número incalculable de consumidores que no pueden satisfacer sus necesidades. Ahora, existen las cuentas de ahorro de alto rendimiento que pueden ayudar a aumentar el cheque de estímulo. Pero, ¿es adecuado para usted invertir en una cuenta de ahorros como esta? Bueno, si en su caso usted se encuentra en un terreno inestable financieramente, como buscar en sus ahorros de emergencia, o el dinero que ha ahorrado para la jubilación, o el cheque de $1,400, ¿puede ayudarlo? ¿Puede ayudarlo a pagar los alimentos, el alquiler, el gas, los servicios, los servicios públicos, y pagar deudas como un préstamo personal o préstamos estudiantiles? Por supuesto, usted decide cómo se utiliza el último pago. Pero puede ser beneficioso hablar con un asesor financiero antes de tomar alguna decisión. Pero, si es el caso contrario, en donde usted ya ha pagado todo y tiene sus conceptos básicos cubiertos, puede ser una buena idea poner su cheque en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Las cuentas de alto rendimiento no solo le ofrecen un lugar estable para almacenar su cheque, sino que gracias a las tasas de interés más altas, su dinero crece mucho más rápido con una cuenta tradicional. Muchos bancos, uniones de crédito, ofrecen cuentas de ahorro de alto rendimiento, por lo que usted se puede acercar a su banco de confianza y preguntar. Ahora, algunos beneficios de estas cuentas son que le podrán ayudar a crear un fondo de emergencia mucho más rápido que las cuentas de ahorro tradicionales. Las tasas de interés actualmente rondan el 1%, lo que supera la tasa del 0.6% en las cuentas de ahorro regulares, y podrá recuperar su dinero en efectivo cuando lo necesite. La mayoría de estas cuentas de ahorro de alto rendimiento no tienen cargos de mantenimiento adjunto, como cargos de depósitos mínimos o como mantener un saldo mínimo en la cuenta. Si elige una cuenta de ahorros en línea, probablemente pueda acceder a su cuenta desde la mayoría de dispositivos móviles con banca en línea. También puede transferir su dinero de su cuenta de ahorros de alto rendimiento a otra cuenta bancaria. Y algo bueno que también se puede rescatar es que su dinero está seguro porque las cuentas de alto rendimiento están aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, el FDIC, hasta por $250,000. Es importante saber que las tasas de interés pueden ser bajas en este momento, pero es posible que no lo sean para siempre. Por eso, asesórese y busque la mejor manera de invertir su cheque. Pasando a otras noticias, Los funcionarios de salud de Israel han encontrado un vínculo probable entre Pfizer y la vacuna contra el coronavirus de Biotech S.E. y docenas de casos de inflamación cardíaca en los hombres jóvenes después de la segunda dosis de la vacuna, dijo el Ministerio de Salud. Según datos oficiales, La vacuna se ha administrado a más de 5 millones de personas en el país y el número de casos de coronavirus se ha desplomado. ¡Qué bueno! El gobierno ha dicho que a pesar de un posible vínculo, ampliará su campaña de vacunación a los más jóvenes de 12 a 16 años. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ha autorizado su uso para que este grupo de edad... Ahora, según un estudio realizado por funcionarios de salud, se identificaron 275 casos de miocarditis entre diciembre de 2020 cuando comenzó la campaña de vacunación y mayo de 2021, incluidos 148 casos dentro de un mes después de la vacunación. Estos 27 casos ocurrieron después de la primera dosis y 121 después de la segunda dosis. En ambos casos, aproximadamente la mitad fueron personas con afecciones médicas previas. Sin embargo, en este momento todavía no hay indicios de que los casos se deban a la vacuna, dijo Pfizer en un comunicado. La miocarditis a menudo es causada por infecciones virales y se han informado que las infecciones por coronavirus causan esta afección, dijo la farmacéutica estadounidense. Por su parte, BioNTech dijo que se han administrado más de 300 millones de dosis de las vacunas del COVID-19 en todo el mundo y que el perfil de riesgo-beneficio de una vacuna sigue siendo positivo. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a este canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador de impuestos profesional totalmente gratis. Esto puede ser el inicio de una nueva vida para poder alcanzar su propio negocio y así el sueño americano. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.